Voces y temas con Azucena Lieber Bienvenidos a Voces y temas, un programa del canal Congreso. Hoy nuestra invitada es la senadora Maritza Martínez Aristizabal, ella es miembro de la Comisión Quinta del Senado. La hemos invitado porque durante los últimos meses, digamos que ha librado una batalla importante para proteger el agrocolombiano, se ha reunido con el gobierno, ha hecho una citación a los miembros del gobierno también en la Comisión Quinta para debatir sobre este tema. Senadora, bienvenida a Voces y temas. Muchas gracias Azucena, muy contenta de poder venir y estar acá hablando de temas trascendentales para los colombianos. Sí señora, en los últimos meses, digamos, la senadora se reunió con el gobierno en su departamento, en el Meta, para mirar los compromisos frente al tema del agro, pero también, como les decíamos, citó a un debate en la Comisión Quinta. Senadora, ¿qué salió de ese debate específicamente? Bueno, realmente venimos insistiendo hace varios años en la importancia de fijar una política pública específica para el sector agropecuario, porque las cifras nos indican que va decreciendo su participación en el PIB, que va generándose una serie de problemas que poco a poco lo pueden llevar a una crisis generalizada, y eso es lo que hemos visto últimamente, como el café entra en crisis, enseguida el arroz, el cacao empieza también a sentir la pérdida por un precio internacional supremamente bajo. Adelantamos esos debates y ahora recientemente acompañamos a los productores a una negociación con el gobierno, tratando de que cada subsector reciba un tratamiento que le permita mantenerse como una actividad productiva. Y hace cerca de 15 días hicimos un debate muy profundo, totalmente encaminado a concertar esfuerzos entre las distintas fuerzas políticas, sociales, gremiales, productivas, y busquemos cómo sacarlo adelante, cómo lograr fortalecer, robustecer, lo que es tal vez el sector económico más importante para el país, que es el agropecuario. Senadora, bueno, en esa ocasión los gremios también sentaron su posición allá, de hecho, por ejemplo, en el Meta más de 500 familias viven desde el sector agropecuario. Digamos, ¿hay unos compromisos específicos del gobierno? ¿Ha habido un avance en eso después de las reuniones que usted ha tenido? Si cogiéramos solo el arroz, son 500 mil familias en toda Colombia que derivan su sustento de la producción del arroz. Son cerca de 250 municipios cuya economía gira totalmente alrededor de la producción del arroz. Entonces, estamos hablando de temas supremamente importantes. Cada vez que el gobierno aborda estos temas y lo hace yendo a la región, escuchando a la gente, pues claro que estas familias y estos productores generan mayor confianza en que van a venir unas políticas adecuadas. Pero, en cambio, un gobierno aislado que no reconoce cuando hay una problemática, empieza a generar desconfianza, se caen las tasas de productividad, dejan de sembrar los agricultores y es a lo que no podemos llegar. Por eso yo siento que me he constituido, es como un puente entre el gobierno y los productores y siempre pensando en lo que le conviene al país. Senadora, si hablamos del arroz, para decirle a los televidentes, en ese sector específicamente, ¿qué es lo que está pasando? Los insumos, los costos, ¿qué es lo que pasa realmente en el sector del arroz? Bueno, tal vez todos los subsectores comparten una problemática. En el arroz, ¿qué ocurre? El precio al productor es muy bajo, mientras que si lo comparamos con el precio al consumidor final, es supremamente alto. Al productor le pueden estar pagando, es decir, al arrocero, 800 pesos por la libra, mientras que al consumidor eso le cuesta 2.600 pesos. Ahí algo está pasando. Entonces, un productor que recibe tan poco por su producto cuando ha tenido unos costos de producción tan altos, ¿de dónde se derivan esos altísimos costos? La semilla del arroz, como tiene que ser semilla certificada, es supremamente costosa. Los agroquímicos, los fertilizantes, sumados a esos dos elementos, se acercan al 60% del total que tiene que pagar un arrocero, un productor. Eso es muy alto. A eso se suma el transporte. Uy, el transporte para el sector agropecuario ahora es muy grave. Pero además en regiones como el Meta, Arauca o Casanare, que son tan arroceras, allí el petróleo ha desbordado los costos del transporte, de los servicios, de la tierra, de todo. Entonces, todo eso va repercutiendo desfavorablemente, negativamente en los productores. ¿Y se está produciendo hoy más o menos con toda esta situación? Es decir, los arroceros en el Meta ya no ven como un negocio para sus familias y para el desarrollo de la región el arroz. Otra muestra de la crisis es Azucena. Si hoy revisamos una serie de productos en los que Colombia antes era competitiva, hoy han desaparecido casi que totalmente de nuestra economía. Estamos hablando del arroz, del sorgo. La soya ahora lo que queda en el Meta, muy poco. Y el arroz ha decrecido en su producción porque además estamos padeciendo, a raíz del fenómeno climático, una bacteria que se llama el baneamiento de la espiga y afecta la productividad de una forma alarmante. Ahí también hay quejas, no hay investigación, no se realiza una verdadera transferencia de tecnología. Todo eso se requiere porque los demás países sí van mejorando su productividad, la van elevando a raíz de maquinaria de precisión. O sea, esa tecnología es fundamental y nosotros no la estamos recibiendo en ningún subsector del gran sector agropecuario. Perfecto, senadora. Precisamente hablamos con algunos productores y algunos gremios del Llano, del Meta y esto fue lo que nos dijeron. No entendemos cuál ha sido la razón de que no cumplan con los compromisos que hemos establecido durante los últimos 10 años en las mesas de negociación. Cero arreglos y en Villanueva, cero arreglos. ¿A dónde están los 60 arreglos que dice él y los 5 mil millones de pesos? Yo quiero verlos, quiero ver la lista. Detrás de cada una de estas manifestaciones existen unos intereses políticos y de alguna forma estas señales lo que buscan es tergiversar la información para lograr desestabilizar un acuerdo que es trascendental para el sector arrocero en este año. Estamos presentando Voces y Tema. Estamos cumpliendo. Un millón doscientas mil personas han salido de la pobreza extrema. Más de cuatro millones de niños tienen garantizada una buena educación y una nutrición apropiada. Un millón y medio de familias son atendidas por la operación prolongada de socorro y recuperación. Gracias a la labor del gobierno, los colombianos ahora tienen más oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida. Colombia va por el camino indicado. Todos los días veo cómo crece la economía. Nueve de cada diez colombianos están trabajando en una economía próspera y creciente. Me siento muy orgulloso de que cada día más y más gente viene a nuestros restaurantes. Hoy por hoy, la economía colombiana crece más que las de Brasil, Estados Unidos y varios países europeos. Trazo a trazo cambió la imagen de Colombia. Yo creo en mi país, por eso estoy formando mejores colombianos. Mi compromiso es vital para que mi país tenga buena salud. Yo soy el aliado de la comunidad. Pero no nos detendremos hasta que cada colombiano sea parte de esta prosperidad. Y tenga la oportunidad de trabajar. Ese es nuestro trabajo. Gracias a Dios y a mi trabajo he adquirido una casita para mi familia. Colombia está trabajando. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. Seguimos presentando Voces y temas. Volvemos a Voces y temas. Estamos hablando con la senadora Marisa Martínez Alistizábal sobre la crisis del sector agropecuario en Colombia. Senadora, además de esto que usted nos ha contado que es dramático porque que desaparezcan esos productos tan importantes para la economía del país, ¿qué otros factores están incidiendo en esa crisis que no para? Bueno, yo no quiero ser fatalista, ni quiero asustar a nadie. Solamente me estoy ciñendo las cifras y lo que ha ocurrido en algunos subsectores. Y lo que hacemos es un gran llamado a atención, una alarma temprana para que fijemos unas políticas más efectivas. Entonces, decíamos hace un momento, ¿por qué se está llegando a esta crisis? Bueno, por los altos costos de producción, por los bajos precios al productor, pero también hay otros factores que inciden a si se quiere reconocer o no. Uno de ellos es las importaciones y los TLC. Otro, el contrabando. Ahí hay una problemática bastante grave, difícil de abordar, porque primero no podemos marginarnos de hacer parte de este gran mundo globalizado, de una economía global como Colombia se va a aislar, lo entendemos perfectamente. Pero lo que creemos es que así como se han negociado tratando de que a algunos sectores les vaya bien y de pronto con el sector agropecuario como Comodín, que no sale muy bien librado, podríamos invertir esas variables y en unas próximas negociaciones mejorarlo. Pero en cambio, en lugar de ser así, lo que estamos viendo es que nuevamente se va a repetir este hecho. El TLC con Estados Unidos deja unos damnificados muy grandes, que son el arroz, el maíz y el ganado. O sea, tanto carne como leche, supremamente afectados. El TLC con la Unión Europea, eso para los lecheros, para los ganaderos en general, este sector pecuario siente un peligro inminente incluso de desaparecer. Pero si a eso le sumamos los compromisos que existen a nivel de nuestro continente, como Mercosur, que solamente pensar en la leche y la carne que llegue de Argentina y Chile, ya acaba con los productores que con tanto esfuerzo han venido adelantando su actividad, pues eso nos debe llevar y debe llevar al gobierno a repensar si vale la pena seguir poniendo en este alto riesgo a estos sectores tan importantes. Le agrego esto a Susana. Ahí está con mensaje de urgencia el proyecto de ley que autoriza para la celebración de la Alianza del Pacífico. Queremos esa alianza. Que ya fue aprobada por las comisiones. Queremos esa alianza, queremos estar insertos en todo este mundo, vuelvo y lo digo, en estos mercados tan importantes, pero ojo, la SAC, Fede Arroz y otros sectores del agro han llamado la atención en que esto es un nuevo golpe que puede lacerar nuevamente sus intereses, o sea, los intereses de todos. No olvidemos que este sector es importante para todos los colombianos. Desde el Congreso, ¿qué se podría hacer por esto, senadora, frente a estas alertas que hay? No, lo que yo creo es esto. Nosotros hemos venido haciendo, digamos, con juicio, con responsabilidad, estos llamados a través de debates de control político. El gobierno ha entendido buena parte de nuestros argumentos. De hecho, se ha cedido, ha mantenido una buena actitud para sentarse con los cafeteros, se logró una negociación, se superó el problema, quedaron en mejores condiciones. Lo mismo ocurrió con los arroceros. Ahora lo que queremos es que no sea solamente acudir a un llamado cuando hay un paro, cuando hay una protesta de parte de estos agricultores. Sino una política permanente. Es una política que construyamos entre todos. O sea, ahí estamos los congresistas, la bancada agraria lista a colaborar. También está el gobierno interesado en lograr un mejor análisis y conocimiento del sector. Pero también están los que conocen la problemática porque la sienten y la viven a diario, que son los productores, los gremios que han venido administrando los recursos para fiscales y también allí deben estar los consumidores. El día que logremos ese gran diálogo nacional, que lo hagamos donde no haya temas vetados, que estemos dispuestos a reconocer que este es un sector prioritario para nuestra seguridad, para nuestra soberanía, nuestra seguridad alimentaria, pues seguramente vamos a lograr acuerdos y los recursos van a ser menores, pero más eficientes en su aplicación. Y precisamente, senadora, el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, ese es un tema que está de moda en el mundo, que ya pasó de ser un simple postulado, un tema sobre el cual se llamaba la atención, para hoy tener la claridad de que pueblo que no produzca los alimentos suficientes para autoabastecerse es un pueblo que está poniendo en riesgo su soberanía, soberanía, que entra a depender en un factor estratégico de otros países y eso realmente no se puede aceptar, y menos en un país como Colombia, que para donde miremos es tierra productiva, es tierra... ¿Qué hay donde producir? Por favor, tenemos la tierra con todas las condiciones necesarias para hacerlo. Tenemos un país que aún conserva a sus campesinos y a sus productores con ese anhelo de seguir en esta actividad de mantenerla, de preservarla. Lo que no podemos hacer es pretender que ellos solos, sin subsidios, que es una palabra que causa mucho resquemor, pero que el resto del mundo la aplican, sin subsidios puedan ellos solamente ser competitivos y totalmente productivos. Hay que ayudarlos, hay que darle la mano y el gobierno tiene que invertir recursos importantes como lo viene haciendo, pero no tan dispersos y desordenados, sino organizarlos y eso les va a permitir que sean más eficientes. Y en ese tema, senadora, de apoyo y recursos del gobierno, el Banco Agrario y los créditos a los productores, ¿esto cómo ha venido...? Bueno, ahí tenemos una gran falla, Azucena, porque tenemos el Banco Agrario, es una institución sólida e importante, pero es una institución que se está convirtiendo en una más de las que compiten por un mercado comercial. Hoy el Banco Agrario tiene tasas de interés más caros para los productores que si vamos al BBVA, al Bancolombia, a la Vivienda, a cualquier banco privado, eso no puede ser. Esta es una entidad que no está para producir rendimientos, su utilidad tiene que ser también social, claro, tiene que ser sostenible, pero su utilidad está en brindarle fomento, créditos blandos a los productores para que sigan produciendo los alimentos que estamos necesitando todos los colombianos. Usted hablaba ahora, senadora, del tema de los lecheros, ¿podríamos enfocarnos un poco más en ese tema? Porque en el Congreso también ha habido otras voces frente al tema del TLC con la Unión Europea, ¿cómo están en este momento ellos y cuál, digamos, sería la solución para los lecheros? Bueno, es un tema delicado porque la afectación ya se dio. Esto del cumplimiento del cupo con Mercosur es un golpe muy, muy fuerte que casi que los deja a puertas de una banca rota. El gobierno anunció, el ministro de Agricultura hace como una semana, que se iba a invertir un billón de pesos para el sector lácteo. A nosotros esos anuncios nos llenan de alegría porque finalmente logramos aplazar la crisis un poco más y con esto van a poder recibir un impulso importante. Pero vuelvo y lo digo, esto no puede ser solamente para el año 2013, que es como está prevista su inversión. Esto tiene que ser para los próximos años, tener la tranquilidad de que nuestra política va encaminada en ese sentido y hacia allá van todas las fuerzas y está la banca unida y está el gremio unido y los productores saben cuánto tienen que mejorar su productividad porque ellos también tienen su cuota de responsabilidad. Así, yo insisto muchísimo en ese tema, porque así se gasta menos, se hace más eficiente lo que se invierta. Hoy el gobierno está haciendo esfuerzos muy importantes, pero yo sigo viendo los dispersos. Precisamente usted decía que la Comisión Tercera en los próximos días va a hacer un debate precisamente sobre la funcionalidad que tiene el banco y lo que se está haciendo en el sector. Sí, vea, la bancada agraria, miembros de la bancada agraria ya hemos adelantado debates. Yo lo adelanté en la Comisión Quinta, el senador Camilo Sánchez lo adelantó en la Comisión Tercera, ahora el senador Eugenio Prieto quiere adelantar un debate en la tercera por ser un tema más económico que hemos venido hablando con el senador Camilo, que es el presidente, para ver si analizamos, entramos a analizar el papel que está jugando el Banco Agrario. ¿Qué tan oportuna es la participación que tiene? ¿Qué tan eficiente? ¿Cómo ha mejorado o cómo le ha posibilitado a los productores de verdad acceder a estos recursos y poder lograr sacar adelante su actividad? Nosotros tenemos bastantes inquietudes en ese tema porque las cifras nos muestran que el banco incrementó sus tasas de interés, pero además se ha ido, en la medida en que él es menos social en su política, en su política hemos visto que los productores van cayendo en un incumplimiento a los pagos y se incrementa la cartera morosa del Banco Agrario, o sea, casi que se ve hacia dónde apunta la política y ahí mismo cómo decrece la posibilidad de los productores de cumplir sus obligaciones financieras, y eso tampoco lo podemos permitir. El Banco Agrario ha sido históricamente una... Un apoyo para el agro, para... Pero como una columna vertebral de todo eso, y hoy está dejando de serlo y hay que hacerle un análisis por qué se está dando esta situación. Bueno, vamos ahora a unos mensajes institucionales y ya regresamos con la senadora Marisa Martínez Aristizábal y lo que viene en adelante en este tema de la crisis del sector agropecuario. Estamos presentando Voces y Tema Prosperidad para todos es ambiente para todos. ¡Ay! ¡Ya voy, mamá! ¿Sabías que todo lo que usas o consumes a diario necesitó de una gran cantidad de agua para su producción? Buenos días. No entiendo, mamá. Toma. No, no quiero, no quiero. Entonces, cómete una fruta. Por eso, no desperdices el agua. Consume con responsabilidad. ¡Papá, cierra la llave! No es suficiente con cerrar la llave. El agua es de todos. Protegerla también es responsabilidad de todos. 1.200.000 personas han salido de la pobreza extrema. Más de 4 millones de niños tienen garantizada una buena educación y una nutrición apropiada. Un millón y medio de familias son atendidas por la operación prolongada de socorro y recuperación. Gracias a la labor del gobierno, los colombianos ahora tienen más oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida. Colombia va por el camino indicado. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que sucede con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. Seguimos presentando Voces y temas. Volvemos a Voces y temas. Como les decía, estamos con la senadora Marisa Martínez Aristizábal. Uno de los factores fundamentales de esta crisis del sector es el contrabando. Y la senadora nos tiene unas cifras dramáticas, podríamos llamarlas así, senadora. Sí, claro, son bastante alarmantes. Estas son cifras oficiales de la Polfa, o sea, de la Policía Fiscalía Aduanera y de Fede Arroz. Cruzamos la información que ellos nos enviaron y más o menos tenemos esto. Anualmente ingresan al país 400 mil toneladas de arroz, de contrabando. Eso solo en el arroz, por cierto. Solo arroz, 400 mil. Para movilizarlas se necesitan al año 8 mil 500 tractomulas, esto al mes son 708 o 23 tractomulas en el día. ¿Cómo no vamos a ver? ¿Cómo no vamos a tener la capacidad de ver cómo circulan y por dónde entran? Pero si vamos a ver el nivel de retenciones, solamente se aprenden 3 mil 129 toneladas, frente a 400 mil que entran de contrabando. Son cifras discientes. Ha mejorado un poco, pero también le hemos dicho al director de la DIAN que ha mostrado un interés inmenso por mejorar esto. Pero le hemos dicho, esto no puede ser un discurso. Entramos a revisar las cifras de... Dice el director de la DIAN, vamos a incrementar el número de miembros de la Polfa, de la Policía Fiscalía Aduanera. Y cuando nos fuimos y revisamos las cifras reales, ha disminuido en el último año el número de miembros. Así es imposible cuidar las fronteras, así es imposible hacerle seguimiento a todos estos productos que entran al país. Los tienen detectados. En Fede Arroz saben exactamente en qué parte, cuándo, a qué horas, qué volumen de contrabando ingresa. Hay que articularse un poco más. Tengo que decir que esta semana participé en una reunión donde hicimos un esfuerzo por articular lo que desde el Senado venimos haciendo y denunciando con lo que Fede Arroz, por su propia cuenta, viene investigando y la Polfa, que el nuevo director ha asumido el compromiso de incrementar el número de miembros, de mejorar las políticas que tienen para ser más eficientes también en el número de aprehensiones. Además, en el Congreso se viene, o dentro de poco va a ser presentado un proyecto de ley para incrementar las penas a quienes incurran en el delito de contrabando. Va a haber una afectación a sus bienes, pero también la posibilidad de ir a prisión. Y eso es delicado porque, bueno, afecta también a personas que derivan su ingreso de pequeños ingresos al país de productos de contrabando. Pero es que realmente se está volviendo algo... Generalizado y de todas formas debe haber sanción. Muy problemático para la economía nacional. Entonces, estamos de acuerdo en que debe fijarse una política más estricta frente a este delito. Senadora, es increíble que el llano, que es la despensa del país, no tenga la infraestructura, las vías para que sus productos salgan. Además de toda esta crisis que usted nos está comentando, no haya esos recursos para los productores. De hecho, usted ha estado en varias ocasiones con la ministra de Transporte, ha estado hasta con el presidente Santos en la región. ¿Qué va a pasar con todo esto también? Bueno, la verdad, como llaneras, es una situación que yo sigo muy de cerca. Porque una región que le está produciendo cerca del 80% del petróleo al país, que es con el que se está construyendo todo lo que está pasando en Colombia, pero que adicionalmente le aporta el 60% de la producción de alimentos, de los alimentos que consume Bogotá y buena parte de la producción nacional, carece absolutamente de todo. Tiene déficit en vías, en electrificación, en servicios públicos. Entonces, hemos venido llamando la atención. Por ejemplo, en Villavicencio. Villavicencio es como el eje de toda esta zona tan importante del país. Y en Villavicencio, para salir hacia los distintos departamentos de la Orinoquia y los municipios cercanos, como Acacías, Puerto López o Cumaral, se presenta un embotellamiento, no carecemos de anillos viales. Las tractomulas, los camiones cargados de alimentos, todo esto ha hecho que colapsen las vías. Y hemos venido llamando la atención del gobierno permanentemente. Logramos que la ministra, que es supremamente diligente, muy ejecutiva y ha sido la mejor noticia que ha tenido la región de la Orinoquia, que ya está en el ministerio porque hemos agilizado temas. Pero también hay un ritmo que podríamos mejorar frente a los anillos viales, frente a la definición de qué va a pasar con la vía Bogotá-Villavicencio. Necesitamos la doble calzada, pero también de la comunicación de la interconexión entre el Meta y el Bichada, Puerto Gaitán, Puerto Carreño. Hay que agilizar, hay que dinamizar la navegabilidad del río Meta. Es que el río Meta es una arteria fundamental para que podamos sacar por allí productos hacia el Orinoco y de allí a Europa. O sea, esa es la conectividad que requerimos en la Orinoquia, no solo como región, sino como país para mejorar nuestras condiciones. ¿Y lo ve posible? Lo veo posible, pero creo que no lo vamos a alcanzar a ver si seguimos a este ritmo. Bueno, senadora, muchísimas gracias por acompañarnos a Voces y Temas. Seguramente haremos un seguimiento a estos temas que desarrolla la senadora Marisa Martínez por su región y por el país, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Voces y Temas con Azucena Lievre con Azucena Lievre Más Gracias por ver el video.